Welcome, 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 Bondo Flake Pues bueno, ¿qué tal? ¿cómo están? Bienvenidos a Golden Choink, yo soy Hesh, pues bueno, no lo puedo creer, es el cuarto Hesh Fresh al hilo Bueno, ahora nos llegó un paquete desde Sevilla, con muchísimo cariño, ya lo verán ahorita abierto Este par se lo creo gracias a nuestro amigo Pepe Gorrino y a Paco de Sevilla, ya la banda con mucho cariño de tres tiras siempre Y pues bueno, vamos a ver cuál es, ya lo vieron en el título, pero vamos a darle emoción, aquí lo tenemos Vamos a hacer un unboxing muy rápido Este Pepe debo de resaltar que es un chavo muy detallista Nos mandó aquí con, le puso algunos letreros que dicen Para el Grand Hesh desde Sevilla a Ciudad de México Dice, no soy un gran dibujante, pero, ahí le trajo Muchísimas gracias Pepe, si se siente el cariño Pues bueno, vamos a quitar esto por acá Y vamos a sacar el par de estas cajas Vamos a dejar solo el par Ahora sí, lo tenemos por acá Para este video se juntaron muchísimas cosas Muchísimas gracias Pepe, por acá estás representando la Sevilla especial Muchísimas gracias, con mucho cariño desde Sevilla Y pues bueno, este... El par del que estamos hablando es este Lo pueden ver, está increíble Ya se han hecho muchos reviews de este par Pero bueno, aquí lo pueden ver en mano A lo mejor en video no se logra como describir bien El color azul de este par Y pues bueno, muchísimas gracias Pepe Por ese cariño, esa hermandad tres tiras siempre Y pues bueno, presentando de una vez El Adidas ZX1000C Se ha hablado muchísimo de la serie O de los lanzamientos que están habiendo ahorita de Adidas De la serie AZX Y pues bueno, este es el primero que se lanzó Este es el que inicia toda la La ola de lanzamientos del AZX De este año 2020 Este representa la letra R Que es retro Este retro es una reproducción uno a uno De el Adidas ZX1000 Lanzado en 1989 Se hizo por ahí un lanzamiento también en el 99 Como celebrando los 10 años después Y pues desde ahí O sea, ya iban 21 años Que no se lanzaba nada de este Por eso estábamos tan emocionados Y esperándolos Tiene una onda súper súper retro Los materiales son Ya saben, midsole hecho en IVA Que es como muy característico de los runners Tenemos por acá abajo Ya saben, el sistema torsion Voy a dejarles unos acercamientos Mientras les voy hablando de los materiales Listo, ahora sí vamos a ver esto Miren nomás los colores O sea, vemos ahí que es un Off-White El suede que trae a lo largo de todo el par Es un suede sintético En el color Off-White La suela le da un look súper retro Muy... Digo, es una reproducción uno a uno Del del 89 Vemos aquí como tiene el logotipo de Torsion Adidas se la voló con estos colores La midsole ahí le da un look súper retro También con ese color como crema En la parte de atrás vemos ahí El suede sintético Con el logo de Adidas No viene aquí el trefoil Pero este Si viene así el brandeo tal cual Vemos ahí el lace lock En color amarillo Muy representativo Este material del toe box Es un nylon brillante en azul La verdad el color se ve muy muy vivo Vamos hacia las franjas Y las franjas tienen ahí unos detalles increíbles El... No se nota mucho pero El hilo con el que le hicieron es color gris Entonces trae ahí un toquecito de azul Las franjas en azul Con un toque negro Ahí vemos otra vez el logo de Torsion Vamos a verlo por acá Por la parte de adentro Vienen también el... Las franjas Vemos otro detalle ahí en azul En la parte de la... De la suela Y es súper interesante Sí, este... Decimos que hubiera sido increíble Como manejar el... Los materiales Ya lo hemos visto en algunos otros pares El top suede Pero aquí es un suede sintético Y sí, sí se siente diferente Pero luce increíble también Vamos a ver aquí un detallazo Que es esta etiqueta Es un retro tag O sea, sí Nos hace mucho referencia A los viejos modelos Y sí, por ahí viene el trefoil En la parte de atrás Debe de venir Ahí está Nadia ZX 1000C En la parte de la lengüeta Vemos ahí Que trae como un gráfico Que representa el cushion Es realmente un par Muy cómodo Y por acá adentro Vemos el característico La característica Barra Torsion El Soft Cell Y ese es el dibujo De la... De la suela Me encantan estos detalles Donde viene ahí El logo de Adidas Y el trefoil En la parte de abajo Sí lo recomiendo Viene true to size Pero tiene un pero Si tu pie es como muy ancho O tienes la parte de... Bueno que va aquí A la altura de las agujetas Muy alta Sí sube medio número Para que estés más cómodo Pero este... Vale la pena Y no es crítica Digo porque Al final Son... Son este... Es un par premium El suede que utilizaron En este par Sí se siente sintético Y sí hay gran diferencia Con otros Este... Modelos Que sí llevan un suede Como natural Y se siente muy rico Digo es un super par Y habrá que ver con el uso El color Yo digo Son de los que digo Que son Mírame y no me toques Pero este Off-White Va a hacer mucho juego Con los laces Bueno para este video Queremos agradecer también A nuestro buen amigo Eddie Special Por aquí les estoy dejando Su Instagram Chequen esta... Este chamarrón De... De la colección especial De Adidas Dense una vuelta por ahí Por su Instagram Vean que cosas trae Siempre trae muy buenos Muy buen material Coméntenle ahí Que van de parte de Hesh Y pues a ver que Que descuento les puede armar ¿No? Muchas gracias Eddie Está de lujo Muchas gracias mi Pepe Te volaste la barda Con este pub Que aparte dejen Les digo por qué Por qué este Vienes de Sevilla Ya muchos habrán dado cuenta Tenemos ahí un grupo Que se llama Tres Tiras Siempre Que es una comunidad De hispanohablantes Y pues hay miembros de Ahora si lo podemos hablar Como que de todo el mundo ¿No? Desde Noruega España Perú Ahora recientemente Un nuevo integrante de Colombia No había habido Ningún colombiano Este... Argentina Y pues bueno Los mexicanos Que también somos Muchos ¿No? Pepe José Y Paco Son de Sevilla Y pues bueno Encontraron este Para un super precio Y... Nos convino mucho más Traerlo desde España A ese precio ¿Eh? Este... Que lo que salió aquí Entonces Es un super ofertón Y... Este... Con todo y el envío Nos salió todavía mejor Que comprarlo aquí Aquí en las tiendas ¿No? Estuvo super bueno Y... La verdad ellos me lo mandaron Al precio En lo que lo encontraron Y eso fue un super detallazo Y eso fue un super detallazo De tres tiras siempre El espíritu de... De esta hermandad Que vale mucho la pena Se los agradeceré infinitamente allá Desde Sevilla con amor Muchas gracias Ahí la... La Sevilla Special Presenta acá En la Ciudad de México Con el Hedge Y... Pues bueno ¿Qué sería de un video De... De Golden Joint Sin este... Sin el OnFit Vamos a chocar este OnFit ¡Banda Espere! ¡Banda Espere! ¡Banda Espere! y pues bueno muchísimas gracias por llegar hasta aquí en este video yo soy Hesh ya saben les dejo aquí mi Instagram otra vez hay que seguir en contacto ahí y pues seguimos espero que siga esa racha de Hesh Fresh pero ya ya extrañamos también el set les mando un abrazo ya saben donde nos veamos tres tiras siempre y pues seguimos en esto muchísimas gracias hello Bundo Flake Bundo Flake Bundo Flake Welcome Bundo Flake